Es difícil la curación, pero seguramente colegas y yo mismo podríamos hablar de casos en donde tenemos pacientes que se han curado y esto evidentemente involucra que mientras más temprano se encuentre la enfermedad, más tenemos posibilidades de éxito. Normalmente las etapas en transición que no están tan tempranas, pero que tampoco son etapas metastásicas con enfermedad ya diseminada, son las que exigen un mayor esfuerzo clínico por parte nuestra y podemos rescatarlos y llevarlos a una curación como si la enfermedad hubiera sido temprana. Evidentemente el paciente tendrá que ser vigilado posteriormente con citas periódicas para estar documentando que sigue sin enfermedad y bueno, si es el caso, si la llegara a tener, tratar de detectarla lo más pronto posible para nuevamente volver a estar en la oportunidad a dejarlo sin enfermedad y sí, si hay casos.